Hasta ayer mi orgullo no me dejó reír Los días pasaban sin sentir Tengo mil palabras atrapadas dentro aquí Y aún falta tanto por vivir Dime, en tu corazón todo va bien Porque el mío aún está lleno de tu piel Y me da miedo saber Que no eres mi enemigo Que anhelo estar contigo Y me da miedo saber Que no eres mi enemigo ¿Por qué te siento tan mío? La vida es absurda Si tú no estás aquí No encuentro una solución Tengo tantas ganas de abrazarte Y sentir que me protege tu calor Dime, en tu corazón todo va bien Porque el mío aún está lleno de tu piel Y me da miedo saber Que no eres mi enemigo Que anhelo estar contigo Dime, también Saber Que no eres mi enemigo Que te siento tan mío Yo que pensé Que puse el punto al fin Con el tiempo descubrí Una coma ya se haría Yo quiero ser la que vaya junto a ti Cuando tu pelo cambie a gris Y te haga lento tu labir Y me da miedo saber Que no eres mi enemigo Que anhelo estar contigo Y me da miedo saber Que no eres mi enemigo Que te siento tan mío Y esto No es un juego de tres 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 Gracias por ver el video.